Gracias. 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 A mí te lo dije, ya no se me equivoqué, la risa dentro es un cristal, muerta te lastimó, suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor, robé lo mejor del amor, justo cuando se fue el sol, más ahora, solo en el campo, nadie, nadie, nadie está, me he pedido por tus padres, y los amigos con que cenábamos, no es a pesar de todo, tu amor y mi crueldad, sé que no le he perdonado, que no me hayas vuelto a mirar a la cara. Somos la frase, tan memorable, somos la frase, tan memorable. Más ahora, solo en el campo, nadie, nadie, nadie está, me he pedido por tus padres, y los amigos con que cenábamos, no es a pesar de todo, tu amor y mi crueldad, sé que no le he perdonado, 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 que no me hayas vuelto a mirar a la cara. Somos tan frágil, tan memorable, somos tan frágil, tan memorable. Sé muy bien cómo cambiaron las cosas Ya no se miraron, se pasaron las calles La ley, la boca, la espuma en el mar ¿Qué has sabido pedir? La ley, la boca, la espuma en el mar También yo sé bay 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10 ¡Glas, gaf, en la화, que bodies, we危 rampant sobre Cristo! Gracias.